Hola, soy Gustavo Moret, médico especialista en urología de Clínica Merced. La frenolectomía es un procedimiento médico ambulatorio en el que se realiza la eliminación o una incisión en el frenillo del pene, que es la banda de tejido que conecta el glande con el prepucio. Se realiza para tratar el frenillo corto o apretado, que puede causar dolor durante la erección o dificultad durante la retracción del prepucio. El procedimiento se realiza bajo anestesia local y es de carácter ambulatorio. Es importante que sea realizada por un profesional médico especializado para minimizar los riesgos y garantizar una adecuada cicatrización y recuperación. En Clínica Merced, contamos con especialistas certificados, tecnología y todos los tratamientos que necesiten. Visítanos y resolveremos tu problema. Solicita tu hora en nuestra página web o vía WhatsApp. Atendemos pacientes de todo Chile. Solución inmediata y sin espera.